Lo que estaba programado para el día de hoy, que son la continuación de los ejercicios que se tenían en el texto de Shaw y que ustedes pueden, ya les decía, una opción es que una vez que se ha visto en las clases anteriores lo que era la parte teórica tratando de explicarles, existen ejercicios resueltos. A partir de esos ejercicios resueltos, ustedes van a encontrar de repente algunas que otras propiedades, algunas fórmulas que a ustedes les van a ayudar al momento de estar resolviendo los ejercicios que se vienen. Ese es el caso que se ha preparado para el día de hoy, preparado, si nos alcanza el tiempo vamos a hacer tres, si no dos, que está preparado. Todos son de la misma página de los ejercicios propuestos, son todos de la página 78 con la que vamos a trabajar y vamos a tener de repente una que otra fórmula que si en algún momento lo han visto en cálculo 2, eso es bueno. Y si es que no, seguramente también están en los ejercicios resueltos que tiene el texto y les decía que pueden ir pasando a repasarlos y ver y estudiar y ver qué es lo que se tiene para poder seguir avanzando. Lo que les decía, lo que menos tenemos ahora con cada uno de ustedes es el tiempo que nos está pisando a todos. Otro detalle también que tengo es que al momento de estar escribiendo con ustedes la hoja que ya está en sus pantallas, hace que los que ingresen un poco tarde esperen un poquito para que yo les pueda aceptar. Entonces, ese es un pequeño detalle, seguramente en algún momento por eso hacemos una pequeña pausa o yo hago una pausa, ese momento aprovecho para que algunos de sus compañeros estén ingresando tarde, yo le dé el visto bueno o la aceptación para que esté ingresando. Bien, entonces se ha elegido el ejercicio 3.49 del texto que está en la página 78, donde nos dice que vamos a considerar una curva en el espacio, nos pide llevar K y una T que están, ¿cierto? Si ustedes han ido empezando a ver lo que es los ejercicios resueltos, es acá hace referencia a lo que es la curvatura y ese tipo T que es tau, una letra griega, hace que sea lo que es la torsión o sumotación de tanto de la curvatura como de la torsión, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a calcular cada una de ellas y se los voy a ir colocando en la presentación o mejor dicho en la hoja las fórmulas que vamos a necesitar, es más, ustedes deberían tener ya esto anotándose también en una hojita porque al momento de estar buscando qué fórmula tengo que aplicar para que un determinado ejercicio no se la estén pasando buscando, ¿no es cierto? Entonces, tienen que tener también ustedes todo el material necesario al momento de estar realizando el examen, ¿sí? Entonces, me pide allá la curvatura, la curvatura, se los voy a anotar acá la fórmula que está denotada por K, que es igual a la norma, ¿sí? De la primera derivada de R por producto vectorial, la segunda derivada de R, ¿sí? Todo esto sobre la norma de la primera derivada, ¿sí? Elevado al cubo. Creí que alguien estaba esperando en sala, se ha debido cansar de esperar, se salió. Bueno, entonces se tiene eso para la curvatura y también se tiene algo parecido a lo que es la torsión, ¿sí? Que va a ser igual, seguramente ustedes han visto el producto mixto, ¿sí? Y el producto mixto en cálculo uno, perdón, en cálculo dos, yo lo represento de esta manera, su notación, que es la primera derivada coma la segunda derivada coma la tercera derivada, ¿sí? Es la notación del producto mixto o producto triple, si quieren, que se tiene en diferentes textos, está de diferente manera, ¿no es cierto? De la forma que yo estoy escribiendo es la que me gusta manejarla en vez de estar colocando producto punto y luego producto vectorial. Ese está dividido por la norma del producto vectorial de la primera derivada por la segunda derivada, ¿sí? Todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden observar, va a ser más sencillo esa última parte para tener las características necesarias, ¿sí? Me da lo que es la curva en el espacio también, que le voy a ir anotando, que yo le anoté acá en mi hojita para no estar regresando. Voy a aceptar a sus compañeros, he escuchado un sonido. Bien, lo que les decía, nos daba la curva que nos dice X igual a T, Y igual a T cuadrado y Y igual a T al Q. Sí, esta es una curva que nosotros podemos representar con algún graficador y comienza a trabajar, ¿no es cierto? Y ver cuál es la situación de la curva, ¿sí? Bien, yo acá voy a colocar lo que es el vector R que depende de T, que en su primera componente voy a colocar T, en la segunda componente T cuadrado y en la tercera componente T al cubo. Acá hay un pequeño error, lo voy a borrar y lo voy a colocar Z, porque estoy colocando 2Y también, ¿no es cierto? Cosa que no es así, ¿sí? Entonces ya lo he borrado, esa parte, y voy a colocar acá Z, ¿no? Para no estar borrando todo como lo he hecho las anteriores. Bien, entonces se tiene ya esta situación, se tiene todos los datos, todos los elementos que yo voy a necesitar para poder calcular. Y a partir de acá lo que voy a hacer simplemente es realizar las operaciones que me piden y una vez realizadas las operaciones que me piden, yo tengo que ser capaz de poder hacer algunas simplificaciones, las necesarias que son, para que yo pueda escribir de una manera más adecuada. Si en el caso no se puede, ya les dije, no se hagan tampoco mucho lío, pero si es que se puede, siempre tratemos de realizar de esa manera, ¿sí? Hay un ruido más. No, ya se cansó de esperar. Bien, entonces, vamos a empezar, si ustedes observan en las fórmulas correspondientes o en las relaciones que se tiene ahí, lo que yo necesito son las primeras derivadas, la segunda derivada, para obtener... ya está, ya ahora sí lo acepté, y la tercera derivada para poder reemplazar en las fórmulas que ustedes ven en sus pantallas de color azul, ¿sí? Entonces, voy a empezar, me pide la primera derivada en algún momento, entonces yo voy a encontrar la primera derivada, que va a ser 1, 2t, y 3t cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ahí se tiene... nuestra primera derivada de la función, acá vamos a empezar con la segunda derivada, ¿sí? Al derivar, acá voy a tener 0, acá 2, y acá 6t, ¿sí? También voy a requerir de lo que es la tercera derivada, en t, y eso va a ser igual, acá es 0, constante 0, derivada 6. ¿No es cierto? Ahí tengo ya todos los elementos necesarios, y lo único que me falta ahora es utilizar todo lo que está en la base teórica, en la parte de vectores, como es el producto vectorial, lo que es la norma de un vector, y con eso poder realizar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comenzar primero con lo que es la curvatura, ¿sí? En la curvatura, a mí me pide hallar lo que es el producto vectorial entre la primera derivada con la segunda derivada, entonces, ustedes conocen que eso es igual, ¿sí? Seguramente han hecho de esta manera, y j, k, los vectores unitarios, en la primera fila lo que es el vector, el vector, el vector r de primera derivada, que va a ser 1, 2t, y 3t cuadrado, ¿no es cierto? En nuestra segunda fila va a ser la, perdón, en la tercera fila va a ser la segunda derivada de r, que viene a ser 0, 2, y 6t, ¿sí? Ya ustedes saben calcular esta situación, pueden comenzar a hacer sus cálculos, yo también voy a hacer mis cálculos mentales, y lo voy a ir colocando acá en paréntesis, y si hay algún error, me lo hacen saber, ¿sí? La primera va a ser 6t, 12t cuadrado, menos 6t cuadrado, entonces sería 6t cuadrado, ¿estamos en lo correcto? Coma, el siguiente tiene un signo negativo, ya saben, no se olviden de esa situación, porque si no, van a tener un pequeño error, ¿no es cierto? Ahí voy a tener 6t, nada más, ¿no es cierto? Con el signo negativo voy a tener menos 6t. De la misma manera obtenemos el siguiente, la siguiente componente, y eso es igual a 2, ¿sí? Entonces yo ya tengo lo que es la, el producto vectorial entre la primera derivada de r por la segunda derivada de r, ¿sí? Ya tengo todos los elementos para poder calcular la curvatura, a excepción de tener lo que es la, que se le denomina la, la norma, ¿no es cierto? Bien, no me va a alcanzar a mí el espacio en esta parte, entonces lo que yo necesito es que si hasta acá tiene alguna dura mientras voy guardando esta hoja, y aparte de ir guardando esta hoja, tener copiado lo que se ha realizado para que yo lo pueda utilizar más adelante. Bien, entonces, como no hay alguna pregunta, Entonces yo voy a borrar y coseré que ya tenga preparado la siguiente hoja, ¿sí? Bien, entonces ya lo tengo anotado, algunos datos que voy a necesitar al momento de estar teniendo los datos, ¿sí? Bien, para poder continuar, entonces lo voy a colocar como les decía. Listo, ya lo tengo, se está borrando, como ya ustedes pueden observar en sus pantallas, y poder trabajar tranquilamente ahora continuando, ¿sí? Entonces, se tenían los elementos que ustedes han observado hace un momento, ¿sí? Y lo que me falta a mí era encontrar lo que es la norma del vector que hemos encontrado al realizar el producto vectorial, ¿sí? Entonces, voy a realizar esa operación ahora. Entonces, la norma del producto vectorial de la primera derivada con la segunda derivada, ¿sí? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado. La primera componente era 6T, entonces va a ser 6, perdón, era 6T al cuadrado. Todo esto lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Uno de sus compañeros está pidiendo permiso, o, bueno, su compañero en este caso, ya está. Bien, entonces, lo que les decía, se tiene la primera componente al cuadrado, la segunda más, la segunda componente que era menos 6T al cuadrado, y más lo que es la tercera componente al cuadrado, que en este caso era 2, entonces elevando al cuadrado, ¿no es cierto? Más 2 elevando al cuadrado. Eso es lo mismo que escribir la raíz cuadrada de 36T a la cuarta, ¿sí? T a la cuarta, más 36T al cuadrado, más 4. Miren, todos son múltiplos de 4, ese 4 puede salir incluso, ¿sí? Que lo vamos a hacer al momento de estar reemplazando. Y lo que falta ahora es la norma del vector r primera derivada, ¿sí? Elevado al cubo, ¿no es cierto? Eso nos decía la fórmula, entonces voy a sacar la norma y lo voy a elevar al cubo. Sacándole la norma va a ser la raíz cuadrada de la primera derivada, y la primera derivada viene a ser 1, que va a ser 1 al cuadrado, más 2T al cuadrado, y más 3T al cuadrado. En este caso, 3T al cuadrado, ¿no? Todo eso al cuadrado. Bien, ahí ustedes pueden observar, y eso todavía tiene que estar elevado al cubo. Eso es lo mismo, haciendo algunas operaciones necesarias, voy a tener 9T a la cuarta, ordenándole de mayor a menor, más 4T al cuadrado, ¿sí? Aquí no vamos a poder factorizar, más 1, ¿sí? Todo esto elevado, como está la raíz cuadrada y todo a la 3, entonces lo voy a colocar como 3 medios, ¿no es cierto? Es cuestión de gusto para cada uno de ustedes, de poder escribir. Bien, tengo todos los elementos para encontrar la curvatura, que es la norma del producto vectorial, que es la raíz cuadrada. Miren, les dije, aquí tienen 36, 36, 4, todos son múltiplos de 4, la raíz cuadrada de 4 va a ser 2, 36 al sacar el 4, se vuelve 9, entonces voy a tener 9T a la cuarta, más 9T cuadrado, más 1. ¿Sí? Todos son múltiplos de 4, y lo que se ha realizado son, o es, esa operación. ¿Sí? Dividido. Estoy yendo un poco chueco. Dividido entre la norma de la primera derivada, elevado al cubo, cosa que yo ya lo he encontrado, y simplemente voy a anotar, 9T a la cuarta, más, ese 4 no me está gustando, ¿listo? Está mejor. más 4T cuadrado, más 1. Todo eso elevado a la 3 medios. ¿Sí? Ha aparecido este ejercicio en su... en el ejercicios propuestos, para que ustedes deban tener en cuenta, por ejemplo, en el examen, yo les digo, allá la curvatura para T igual a 5. Una vez que se haga todo este mismo procedimiento, hay que reemplazar T por 5, o el valor que yo les voy a ir dando, para un determinado T, y eso va a hacer que tengamos todos un mismo resultado, ¿no? De repente otros no lo van a simplificar, como el 2 yo lo he sacado, y esas cosas, entonces, pero al final, si yo le doy un valor a T, entonces todos debemos tener, o todos debemos obtener, el mismo resultado. Son variantes que pueden ir apareciendo, en el parcial, cosa que ustedes deberán tener en cuenta. ¿Sí? Bien, ya se tiene la curvatura, ahora lo que voy a hallar, o lo que voy a encontrar, va a ser la torsión. ¿Sí? Lo voy a hacer de costado, para que pueda ingresar, o si no, no me va a dar el espacio necesario. ¿Sí? Porque necesito el producto mixto, ¿no es cierto? O el producto triple, dividido por la norma del primer vector, por el segundo, o la derivada del vector R, por la segunda derivada del vector R, todo es elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso ya lo tengo calculado, ¿no es cierto? Solamente me faltaría, es más, la norma también ya lo tengo calculado, aquí están, ¿no es cierto? Que es la 6 cuadrada de 36, T a la cuarta, toda esa situación. ¿Sí? Entonces, para continuar, yo voy a encontrar primero, lo que es ese producto mixto, mixto, o producto triple, que ustedes han podido observar, que son la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, ¿sí? Uno de sus compañeros, sí, compañero, ya está. Se tienen como filas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la primera derivada, yo tengo, el 1, 2T, y 3T cuadrado. Listo. Este 2, ahí está. ¿Sí? Luego tengo, de la segunda derivada, y la segunda derivada, es, 0, 2, 6T. Entonces, 0, 2, y 6T. Y que en la tercera fila, tengo lo que es la tercera derivada, que es 0, 0, 6. Y en la parte del denominador, tengo la norma, de la primera derivada de R, por la segunda derivada de R, ¿no es cierto? Si ustedes observan la hoja, en la parte superior, tengo ya calculada, la raíz cuadrada, ¿sí? Pero como en la fórmula, me dice, elevado al cuadrado, se va a simplificar con la raíz cuadrada, y lo que va a quedar, va a ser 36, voy a anotar, T a la cuarta, más 36, T al cuadrado, más 4. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo esa situación, acá, como ustedes pueden observar, lo único que nos falta, es resolver, esa determinante, y una vez que se tenga, esa determinante, es sencillo, ¿no es cierto? Como ustedes ya han visto, lo que es, álgebra 2, ¿sí? Tenemos ahí la suerte, de que esa determinante, proviene, si quieren, se puede expresar, como una matriz triangular, que ustedes ven, que ahí tiene una, la parte inferior, puros ceros, y cuando se, cuando se tiene esa situación, simplemente, la determinante, es la diagonal principal, ¿no es cierto? realizando la diagonal principal, 1 por 2, por 6, lo que yo obtengo, es 12. Entonces, ya se tiene esa situación, y en la parte inferior, yo puedo factorizar, ¿sí? y voy a tener, 9t a la cuarta, más 9t al cuadrado, más 1, ¿sí? Entonces, se tiene esa situación, yo puedo simplificar acá, cuarta 1, cuarta 3, ¿no es cierto? De esa manera, yo puedo, obtener, o ya tengo, si quieren, ahí, lo que es, la torsión, ¿no es cierto? Entonces, ya se tiene, el ejercicio acabado, ahí, ustedes tienen, la, curvatura, con su respectiva, fórmula, que hemos visto, al inicio, que con seguridad, que está en los ejercicios, propuestos, ¿sí? Y este de acá, como les decía, viene a ser, la solución, de la curvatura, acá ustedes tienen, la torsión, ¿sí? Y se tiene, esos, el ejercicio, finalizado, hasta ahí. No sé si alguien, tiene alguna duda, pregunta, antes de pasar, a nuestro, siguiente, ejercicio, disculpen, ¿qué ejercicio era eso? El ejercicio, 3.49, si mal no me equivoco, de la página, 48. Ok, sí, sí, debe estar, sí, sí, si me he equivocado, a lo notario, este 48, 47, está por ahí, citos nomás, elegido ejercicios, casi juntos, porque tienen, dos cosas interesantes, entonces, por eso, elegido, dos ejercicios, de por ahí. Bien, entonces, mientras tanto, yo voy, guardando, la hoja de trabajo, para que, podamos tener, un otro, ejercicio, que podamos, trabajarlo, y poder, ya ir comprendiendo, algunas cosas. Bien, ustedes ya, ahí pueden observar, que ya tengo, la hoja, en blanco, y vamos a, realizar, el ejercicio, 3.52, sí, que también, habla, de, con, radios, de, curvatura, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, incluso nos pide, alguna que otra, interpretación, ¿sí? Bien, nos dice, que debemos, considerar, una curva, de posición, R, nos da, R, yo voy a ir anotando, en la, en mi hojita, y luego, en la, en la, en sus pantallas, nos cambian, ¿no es cierto? Nos da, con, coseno de un, bien, voy a aceptar, si a sus compañeros, también, están, querían ingresar, son dos, ya está, bien, entonces, vamos a, dar la lectura, yo ya lo he anotado, una parte, yo estoy leyendo, perdón, estoy haciendo, la lectura, lo que corresponde, en la parte de, del texto, que estás, subiendo, en la plataforma, del, Classroom, ¿no es cierto? Entonces, estoy, haciendo la lectura, de ahí. Bien, nos dice, considero la curva, con un vector, de posición, R, que es igual a, por coseno de U, por el vector, unitario I, más B, seno de U, también, por el vector, unitario J, donde, A y B, son constantes, positivas, encuentro, su curvatura, K, y su radio, de curvatura, nos está dando ahí, a que es igual, el radio, de curvatura, por eso les decía, seguramente, vamos a encontrar, algunas otras, formulitas, revisando, lo que son, los ejercicios, resueltos, que están, en su, en la bibliografía, que se les ha dejado, en este caso, nos dice, que el radio, de curvatura, va a ser igual, a uno, sobre K, que viene a ser, la curvatura, punto seguido, nos dice, interprete, el caso, en que, A es igual, a B, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a, comenzar, a realizar, el ejercicio, y ver, qué, qué es lo que se tiene, y ver, cómo vamos, trabajando, ¿no es cierto? Hay, hay una cosa, esencial, que va a aparecer, o elemental, que seguramente, en cálculos, no les han explicado, y si es que, no les han explicado, o se han ido olvidando, lo vamos a recordar, en esta situación. Bien, entonces, yo voy a, anotar, esos elementos, que a mí, me mencionaba, por ejemplo, tengo, voy a cambiar, mi lápiz, de color, otro color, ahora sí, ahora sí, estamos bien, tengo, el vector, posición, R, ¿sí? que me da, que es igual, a, a, coseno, de U, ahí estaba, el vector, unitario, I, más, B, seno de U, por el vector, unitario, J, ¿no es cierto? Y me pedí, hallar la, curvatura, entonces, eso quiere decir, que, yo, debo, tener, K, ¿sí? que es, que es, la norma, del producto vectorial, de la derivada, del vector, R, por la segunda derivada, del vector, R, sobre, la norma, de la derivada, de R, al cubo, ¿sí? Entonces, son, esos elementos, los que yo necesito, para poder calcular, lo que es, la, derivada. también me pide, allá, la curvada, el radio de curvatura, y, a mí me dice, que el radio de curvatura, ¿sí? es, igual a, 1, sobre, K, ¿sí? Entonces, ahí se tiene, el radio de curvatura, que es, un símbolo igual, R, ¿sí? que si, algunos, tal vez, ya lo conocen, entonces, tengo, esos elementos, para poder, realizar. Bien, necesito la primera derivada, la segunda derivada, ¿no es cierto? Y, con eso, vamos a ir trabajando, y luego, al final, vamos a, interpretar, lo que nos decía, ¿sí? Pero, hay algo interesante, que les mencionaba, ¿sí? Miren, acá, R, está, son, tiene dos componentes, si quieren, y J, cosa que, a ustedes, en cálculo dos, es más, en la parte teórica, donde está, producto vectorial, en las transparencias, que está en plataforma, de Crash Room, el producto vectorial, se realiza, con tres componentes, ¿no es cierto? Cosa que no lo tenemos, acá, aún, pero, lo que les decía, en cálculo dos, les ha de mencionar, que si, es necesario, utilizar, o vamos a necesitar, el producto vectorial, de alguna manera, se puede solucionar, colocándole, cero, a la, tercera componente, ¿no es cierto? Y eso hace, que dibujemos, lo mismo, que estamos dibujando, en el plano, que es una, curvatura, ¿sí? Aquí, cabe, mencionar, que si es una curva, en el plano, la torsión, va a salir cero, por si acaso, jóvenes, señoritas, eso, tenganlo en cuenta, ¿sí? Si la curva, o cualquier curva, está, sobre un plano, entonces, la torsión, vale cero, ¿sí? Por el hecho, que la torsión, ese es, es el, valor, si quieren llamarlo así, el que va a ser, que, que tanto se está, subiendo, hacia arriba, como la hélice, ¿no es cierto? Como una escalera, como una escalera helicoidal, que, que va subiendo, ¿no es cierto? Eso es, gracias a la torsión, si quieren. Entonces, para que, se tenga, o, o algún ejercicio, les diga, demostrar que la curva, se presentaba por esta es plana, por decir. Entonces, si nos dice eso, lo que debemos hallar, es que, al momento de estar calculando la torsión, debemos encontrar, que vale cero. Cuando la torsión es cero, la curva está en un plano, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, acá la curva está en un plano, porque ni siquiera tiene la componente en K, ¿sí? Yo lo estoy aumentando, para poder hallar la curvatura. Por eso, también, en esta ejercición, no me está pidiendo la torsión, porque si yo quisiera calcular, voy a encontrar que vale cero, ¿sí? Es algo de aclaración para ustedes, que si es que, cuando están haciendo una revisión, de los ejercicios resueltos, si hay algo que no se entiende, sobre esa torsión, les estoy explicando que, que es de esa manera, ¿cierto? Bien, entonces, continuamos. Vamos a encontrar las diferentes derivadas, con las que vamos a contar, para poder, luego, calcular lo que se necesita, que está de color azul, y poder dar un resultado, ¿sí? Bien, entonces, como de costumbre, esto en costado, voy a hacer la primera derivada, ¿sí? Pero en este caso, nos decían, que A y B son constantes, entonces, eso nos quiere decir, que U, que U, aquí es la variable, ya no estamos hablando de T, ¿cierto? estamos hablando de una variable, que es U, entonces, vamos a derivar respecto a U, entonces, acá tengo A, que es una constante, lo dejo la constante, derivo coseno, la derivada de, coseno es menos sen, entonces, menos A, seno, de U. La segunda componente, de la misma manera, la voy a realizar, la derivada de, la derivada de seno, va a ser, coseno, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a tener B, coseno de U, y la derivada de cero, cero. También voy a necesitar, la segunda derivada, ¿sí? Menos A es constante, seno de U, la derivada, coseno de U. B, acá es constante, la derivada de coseno, menos seno, entonces, menos B, seno de U, cero, acá, listo. Ya tengo todos los elementos, necesarios, para poder, hacer el cálculo, de lo que me está pidiendo, eh, el ejercicio, ¿sí? Entonces, voy a encontrar, lo que es, el producto, vectorial, ¿sí? Que es la primera derivada, por la segunda derivada, que eso es igual, ¿sí? Que es igual, acá voy a colocar, I, acá voy a colocar, J, y acá, K. En la primera, en la segunda fila, mejor dicho, vamos a colocar, lo que es la primera derivada, de R, que viene a ser, eh, menos A, seno de U, la siguiente, B, coseno de U, la siguiente, cero. En la última fila, la segunda derivada, que va a ser, menos A, coseno de U, menos B, seno de U, y también, cero. ¿Listo? Ustedes ya pueden hacer, incluso mentalmente, también, lo que es el producto vectorial, y seguirme, si no estoy cometiendo, algún error, al estar escribiendo, acá, y si existe, tienen que, comentar, ¿sí? Bien, para la primera componente, yo voy a tener cero, porque voy a tener una fila de ceros, para la segunda componente, también voy a tener cero, porque voy a tener una fila, o una columna de puros ceros, y para la siguiente, voy a tener, a ver, al multiplicar, voy a tener, a ver, seno cuadrado, de U, menos, con ese menos positivo, a B, coseno cuadrado, D, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen, ya el producto vectorial, vamos a empezar, a sacar las normas, pero no hay ningún, problema, ¿no es cierto? al sacar las normas, acá, voy a colocarlo, de color rojo, lo que, se está simplificando, ¿sí? en esta parte, que estoy colocando, entre llaves, ¿sí? yo puedo factorizar, A y B, y voy a encontrar, seno cuadrado, D, más, coseno, cuadrado, D, todo lo que está, entre paréntesis, eso vale, 1, ¿no es cierto? al hacer que valga 1, entonces, yo tengo, que ese producto vectorial, es igual a, 0, 0, coma, A por B, nada más, ¿no es cierto? bien, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta hasta acá, para que lo guarde, y vaya tratando, de, realizar, lo que es, la siguiente, hoja, para poder escribir. bien, entonces, ya yo, estoy culminando, con el proceso, de, 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 más de, más que, más que, de guardar, de, exportar, ¿no? en PDF, cosa que después, yo lo voy a, unir con un programita, o con una aplicación, y van a tener listos, cada uno de ustedes, antes. Bien, ya está, mi hoja, blanca, blanca, bien, entonces, ya teníamos, el producto vectorial, nos falta, la norma, de ese producto, vectorial, y al hacer, la norma, de ese producto, vectorial, voy a tener, la raíz cuadrada, de 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más, A por B, al cuadrado, no me gustó, esa, forma, de, de, lo allá, bien, no es cierto, miren, tienen 0, 0 al cuadrado, y esto va a ser igual a, simplemente, A por B, una vez, obtenido, ya la norma, de ese producto, vectorial, me falta, ya la norma, de la primera derivada, elevado al, Q, ¿sí? Entonces, la primera derivada, ustedes recordarán, era menos, A seno de U, primera componente, segunda componente, B coseno de U, y tercera componente, era 0, entonces, lo voy a elevar, al cuadrado, entonces, va a ser, raíz cuadrada, de A, seno de A al cuadrado, por seno, al cuadrado, de U, más, la segunda componente, al cuadrado, va a ser B, entonces, va a ser B cuadrado, por coseno, cuadrado, de U, más, la tercera componente, al cuadrado, que era 0, no lo voy a escribir, ¿sí? porque es más 0, todo esto, elevado, al cuadrado, ¿sí? Ahí no puedo hacer, ninguna simplificación, como ustedes pueden observar, si ese A y B, son iguales, podría hacerla así, podría factorizar, y podría realizar, lo que he hecho hace un momento, ¿no es cierto? Pero, no puedo realizar, esa situación, entonces, no la vamos a, realizar, ¿no es cierto? Bien, tenemos todos los elementos, voy a encontrar la, la curvatura, que va a ser, A, B, sobre, lo que hemos encontrado al final, que entre paréntesis, voy a colocar, al cuadrado, seno cuadrado de U, más, B cuadrado, coseno cuadrado de U, tres medios, ¿no? en vez de colocar la, ahí, estoy colocando, un medio, bien, ya tenemos calculado, lo que es, eh, la curvatura, y ahora, vamos a calcular, el radio de curvatura, y el radio de curvatura, simplemente nos decía, uno sobre K, que quiere decir, la inversa, ¿no es cierto? Entonces, al hacer la inversa, yo voy a tener, eh, A al cuadrado, seno cuadrado de U, más, eh, B cuadrado, eh, coseno cuadrado de U, tres medios, ¿sí? Eh, y para finalizar, va a estar todo dividido, entre A por B, ¿sí? Entonces, ya tienen ahí, esta vez la curvatura, y ya tienen, el radio de curvatura, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, esa situación. Bien, eh, vamos a analizar un poco, lo que nos decía en el ejercicio, ¿sí? Este lo voy a marcar, si quieren, con color azul, que indica, que ya son, las soluciones, que hemos ido, eh, encontrando, como les decía, no es nada complicado, eh, no hay que ir perdiendo, todo lo que se ha aprendido, en el cálculo uno, cálculo dos, eh, aquí, si bien aparece, una que otra, nuevas fórmulas, hacen que no sea nada complicado, ¿cierto? Eh, de repente, al momento de estar haciendo, algunas, simplificaciones, les puede, traer, algo, de problemas, pero, está, para eso, los ejercicios, y ustedes puedan, eh, encontrar, eh, con seguridad, alguno, que otro, detalle, ¿no es cierto? bien, eh, vamos a analizar, un poco, voy a escribir, con color azul, lo que, estaba, eh, R, ¿sí? R nos ha mencionado, que es igual, a, a, eh, coseno de 1, y B, seno de 1, ¿sí? Para hacer nuestros cálculos, nosotros lo hemos colocado, cero, pero, lo que se tiene es, ¿no es cierto? eh, está en el plano, x, y, ¿sí? Es una curva, que está en el plano, x, y, acá, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta, es una curva, que está, en el plano, x, y, con seguridad, esta situación, ustedes lo han visto, en cálculo 2, cuando estaban viendo, Jacobiano, o, las transformaciones, que existen, ¿sí? Eh, seguramente han visto, lo que son, coordenadas, polares, y, un caso, o, bueno, yo siempre soy el caso, de, de la elipse, ¿no es cierto? Porque coordenadas polares, solamente funciona para, o, o se trabaja cuando se tiene circunferencias, en el caso que se tiene elipse, antes de hacer coordenadas polares, se hace una transformación de la elipse, y se transforma a una circunferencia, una vez realizada esa transformación, es decir, se aplica lo que es, lo que es, lo que es, coordenadas polares, pero hay un cambio, que estoy anotando acá, a, coseno de un, o ye, o te, o r, o tita, lo que ustedes quieran, ¿sí? y son las mismas que estoy anotando, de lo que sale del color azul, que viene a ser el vector r, ¿sí? Entonces, lo que se presenta esto de acá, es una elipse, son cambios que seguramente, en cálculo 2 lo han visto, y si no lo han visto, hay que recordar, se utiliza, o aparecía generalmente, cuando se están haciendo transformaciones, a las integrales, donde está apareciendo el famoso Jacobiano, entonces, son ese tipo de transformaciones, o esos tipos de cambios, si quieren, ¿sí? Acá se les está haciendo esa marcación, como ustedes ven, y lo que yo tengo, es una elipse. Me dice que yo debo, yo debo, ¿cómo se llama? Analizar, cuando A es igual a B, ¿sí? En el caso que A, sea igual a B, ¿sí? Yo voy a obtener, X, igual, A, 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 coseno de U, Y, igual, a B, seno de U, perdón, lo voy a desemplazar a B también, por A, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver, ya, cuando A es igual a B, pueden colocar los dos B, si quieren, o los dos A, cualquiera de los dos, ¿sí? y ya recordarán, ¿sí? Y pueden observar, que eso ya representa una circunferencia, X igual a coseno de U, Y igual a seno de U, donde el radio vendría a ser A, ¿no es cierto? Entonces, ahí se tiene el caso cuando A es igual a B, lo que se tiene es una circunferencia, ¿sí? Esto es lo que se los estoy enmarcando, y A es cuando A es igual a B, y esto de acá es una circunferencia, la elipse es esta, ¿no? A no confundirse, la elipse es esa, el otro es la circunferencia que está marcada, ¿sí? Esa parte nos menciona en el texto, también tengo acá, en físico, estoy buscando en qué lugar está, para un poco analizar lo que les decía, ¿no es cierto? Si A es igual a B, la curva dada, que es una elipse, se transforma en una circunferencia, lo que les decía, del radio A, y su radio de curvatura, ¿sí? Eso es lo interesante cuando se hace este ejercicio, su radio de curvatura también vale, A, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esa situación, aparte de que su radio de esta circunferencia es A, también el radio de curvatura, de lo que hemos calculado hace un momento, para la elipse, esa curvatura, ese radio de curvatura que ustedes ven, de A al cuadrado, seno al cuadrado de U, más B al cuadrado, por coseno al cuadrado de U, todo elevado a tres medios, sobre A por B, si yo quisiera calcular de esta nueva, cuando A es igual a B, al momento de estar calculando esa situación, lo que yo voy a encontrar va a ser que el radio de curvatura valga A, ¿no es cierto? En este caso, ya les dije, acá el radio de curvatura va a valer A, ¿sí? Porque, miren, incluso podemos trabajar en este color azul, que ustedes ven, donde está el radio de curvatura, colocar B al cuadrado A, como van a ser iguales, seno al cuadrado de U, más coseno al cuadrado de U, va a ser uno, ¿no es cierto? Entonces voy a tener A al cuadrado, simplemente se va a simplificar, y voy a tener A al cubo, y aquí abajo, como es igual a A y B, entonces voy a tener A al cuadrado, así va como tengo A al cubo, se va a simplificar, y va a quedar lo que está acá, ¿no es cierto? El radio de curvatura igual a A, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen este ejercicio, dos ejercicios para que ustedes puedan ir también repasando, y quería comentarles algo con este radio de curvatura, ¿sí? Para finalizar lo voy a guardar, y poder explicarles lo que les decía. Bien, ya lo tengo guardado, ¿sí? Ya tengo mi hoja limpia, y poder explicar un poco lo que se trata de esta curvatura, de este radio de curvatura, más que todo, de este radio de curvatura, ¿sí? Voy a dibujar acá una curva, ¿sí? Al momento de estar calculando el radio de curvatura, no me está gustando la forma que estoy, y por ejemplo, yo quiero encontrar el radio de curvatura ahí, si ustedes ven, estaban en función de U, o en función de T, para tener esa situación, lo que se está, lo que estamos haciendo, es encontrar acá una circunferencia, no ha cambiado de color, no sé por qué, ahora sí, ¿sí? lo que se está calculando es, al tener radio de curvatura, este de acá, ¿sí? Es el radio de curvatura, ¿sí? Entonces, se tiene ese dibujo, ¿no? y en cada punto que ustedes quisieran calcular, no me está gustando esto, ¿sí? Yo siempre voy a encontrar una circunferencia, ¿sí? Tenemos algo interesante que explicar en esta situación, ¿sí? Ahí tenemos algo, ¿no? Algún poco de lo que no me gusta es esta recta que he dibujado, hace que se desconfigure mi dibujito, lo voy a no quiere bollar, lo voy a cortar y ahí, mejor. bien, como ustedes pueden observar ahí, he hecho una circunferencia en dos puntos diferentes, es lo que es, o lo que está haciendo el radio de curvatura, ¿sí? Realizar esa situación en cada lugar de la curva, ¿sí? Lo importante lo que les mencionaba de esta situación, es de que en un vecindario pequeño, o en un intervalo pequeño, o un disco abierto pequeño, por decir acá, miren, esa circunferencia es casi igual, llamémosle así, al trazo de la curva, de la misma manera en este otro, hay un tamaño de longitud si quieren ahí, que hace que sean prácticamente iguales con la circunferencia, ¿sí? Esa circunferencia obviamente su radio está en función al radio de curvatura que hemos ido calculando en estos ejercicios, ¿sí? Por eso cuando se hacen algunos ejercicios, incluso cuando mencionan de la continuidad de una curva, y aparte de la continuidad de que digan una curva es suave, ¿sí? Es como cuando hacen las carreteras, no puede ver una quebrada en una carretera, ¿no es cierto? Como una esquina, como en las calles que conocemos del centro, hay esquinas, ¿no es cierto? En las carreteras interdepartamentales están siempre en forma llamémosle suave, se le utiliza esa palabra de suave, cosa que no exista porque hay momentos que se van a una velocidad impresionante, ¿no es cierto? Entonces, son esas situaciones que nos está ayudando acá la curvatura al momento de estar haciendo ese pequeño dibujo que ustedes ven en sus pantallas, ¿sí? Bien, eso vamos a trabajarlo hasta el día de hoy, si es que va a existir alguna duda de algún ejercicio, me la hacen saber mediante el classroom y ya lo voy a ir preparando para la siguiente clase, ya sea de ejercicios o la siguiente clase que me dé el tiempo cuando estemos avanzando en la teoría, ¿sí? No duden, ya les dije que si hay algo que no se entiende en la parte de ejercicios propuestos, es más, en los resueltos que de dónde sale o qué es lo que ha pasado en esa situación, háganlo, lo saber, vamos a tratar de explicarles de la mejor manera siguiéndonos del texto, ya la siguiente semana vamos a ingresar a lo que son los operadores, en este caso lo que es la gradiente, la divergencia rotacional para poder realizar ejercicios después, ¿sí? Ustedes ya tienen las fechas, no se olviden de las fechas, ya estamos finalizando junio con esta semana, hoy estamos a 26, hemos realizado todo lo que me he propuesto hasta el día de hoy, que era vectores, escalares, hemos hecho ejercicios ayer, hemos hecho diferenciación vectorial, ayer hemos ingresado como un cambio entre uno y otro y ahora estamos completando los ejercicios, ¿sí? A la otra semana, ya es julio, vamos a hacer lo que les decía operadores diferenciales, a su siguiente clase vamos a hacer ejercicios y a su siguiente semana, ese sábado, ya viene a ser el parcial, lo bueno es que vamos a tener todavía dos clases antes de esa, si es que se me va algo de la teoría lo vamos a reforzar el día jueves, cosa que el día viernes tengamos netamente para hacer ejercicios propuestos y poder tener listos, preparados para el examen del día sábado que es a las 9.45 horario de clase de auxiliatura, ¿sí? Bien, jóvenes y señoritas, espero que haya sido de provecho esta explicación que se tiene para ustedes y poder continuar con normalidad la siguiente semana, con seguridad no voy a tardar mucho por el hecho de que como se ha confirmado la cuarentena seguramente no vamos a poder ir a la U, entonces voy a estar a mi domicilio y voy a estar entrando en punto los días jueves, ¿no? Por lo menos esas dos semanas que nos queda justo para su primer parcial, ¿no? Bien, jóvenes y señoritas, tengan un buen fin de semana, traten siempre de cuidarse de la mejor manera porque la situación está un poco ya más complicada y esperemos que todo esto pase y estemos de vuelta en las clases presenciales, yo sé que es difícil y a veces no se puede ver como en clase se puede realizar, ¿no es cierto? Bien, dicho todo esto, jóvenes y señoritas, nos vemos el día miércoles, el día jueves no va a ver de clases y tengan la seguridad de que todo lo que he hecho el día de hoy en los ejercicios vamos a subírselos al Classroom cosa que ustedes lo tengan ya y los que no han podido ingresar estos ejercicios subidos a plataforma más los que he hecho el día de ayer que ya lo he convertido en un solo archivo y apenas acabe la clase se los voy a subir para que ustedes tengan todo el material necesario bien joven señoritas hasta luego gracias 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 Gracias.